Una imagen dice más que mil palabras, observe a estos niños y niñas que participaron en un desfile en Campeche. Mire, mire usted, el Tren Maya se ha convertido en el orgullo del sureste mexicano y estas imágenes hablan por sí mismas, es el orgullo en el sureste mexicano de lo que significa el Tren Maya y ahí es donde estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugurando el Parque de la Plancha. Ahora en Yucatán las obras complementarias al Tren Maya avanzan y el presidente de México dejó muy en claro que ya el próximo 15 de diciembre se va a inaugurar un tramo del Tren Maya. Son hechos, escuchemos al mandatario nacional desde Yucatán. Ya vamos a inaugurarlo, el tren, el día 15 de diciembre de Campeche a Cancún. Ayer le preguntaba yo al general Águila que si cuánto iba a costar el boleto, el pasaje, y me decía que va a costar menos que el boleto de autobús, el ir a Cancún desde Mérida. Va a costar creo que 10, 15 por ciento menos. No quiero especular sobre el monto exacto, no me vaya yo a equivocar. Pero se va a desplazar el tren hasta una velocidad de 160 kilómetros por hora y sobre todo se va a transportar la gente con más comodidad. Es menos estresante, es más relajado viajar en tren que en avión, que en helicóptero y que en autobús. Esto es muy importante. Además, Yucatán pues tiene mucho que ver con este medio de transporte. Primero los barcos que llegaban a Cizal, a otros puertos de Yucatán. En aquel entonces, Yucatán tuvo mucho desarrollo cultural porque en aquel tiempo vivir cerca del mar era vivir cerca del mundo. Todo tenía que ver con el transporte marítimo. Luego, el ferrocarril. De modo que es regresar a un pasado glorioso, revalorar lo que son las culturas prehispánicas. Y se están haciendo también otras obras. Tienen un buen gobernador, Mauricio Vila. Él ha estado impulsando un proyecto para transformar Yucatán. Él ha estado insistiendo en la importancia de que no falte el gas en la península. Teníamos ese pendiente, el que no falte la energía eléctrica y para eso se requiere del gas. Y se resolvió construir dos termoeléctricas que ya van a empezar a funcionar. Aquí está el director de la Comisión Federal de Electricidad, el señor Manuel Bartlett. Y él sabe que antes de terminar el mandato tienen que estar operando esas dos plantas de generación de energía eléctrica. Una aquí en Mérida, que ya está en proceso de construcción. Y otra en Valladolid. Y lo mismo está terminado y se está avanzando en otro proyecto para un gasoducto. De modo que no falte el gas y pueda haber más desarrollo industrial en Yucatán y en la península. Vamos también a cumplir con otros acuerdos, porque es este parque La Plancha, fue un acuerdo, terminarlo. Y vamos también a terminar, antes de irnos, el Hospital Lobrán, que va a ser el hospital más grande de México, de todo el país, para la atención de más pacientes, haciendo valer el derecho del pueblo a la salud. Porque toda la atención médica, los medicamentos, estudios, intervenciones quirúrgicas, todo va a ser gratuito. Y ese es un compromiso también que adquirimos y vamos a cumplir con Yucatán. Y felicitar al responsable de esta obra, al encargado por parte de la Secretaría de la Defensa, de los ingenieros militares, porque él asumió el compromiso, la responsabilidad y ya lo acordé con el secretario de la Defensa, así como ellos están también construyendo el Hospital Orán, así también por un compromiso con el gobernador, le vamos a dar no una manita de gato, sino una manita de león al estadio de béisbol. Antes de irnos, que quede muy bien el estadio, como ustedes saben, trabajar. Aquí, entre otras cosas que nos unen, el paisanaje, la vecindad, el afecto. Yo tuve muchos maestros en mi pueblo, en Tepeitán, de Yucatán, que llegaban a enseñarnos. Y había una estrecha relación. Pero además, saben ustedes que me da mucho gusto que Yucatán es el pueblo con más afición al béisbol en todo México. Yo estoy a favor de todos los deportes. Pero me da mucho gusto el que haya tanta afición en Yucatán por el béisbol. Cuando sobrevolamos para supervisar obras, todo lo que se está tendiendo de rieles para el tren y demás, y pasamos por los pueblos, no hay un pueblo en donde, además de su templo, su estadio de béisbol. Eso es único en México. Y yo conozco todo el país, tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios de México. Y me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes, compartir este momento de inauguración de la plancha, agradecerle a los ingenieros militares. No haríamos mucho sin el apoyo de los ingenieros militares. Fue como si llegara a la presidencia y me encontrara un tesoro. Porque imagínense cómo construir tantas obras necesarias para el desarrollo de México si nos habían dejado malas costumbres en todo lo relacionado con la construcción. Empresas que recibían los anticipos y que desaparecían o que apenas empezaban a trabajar y ya estaban pidiendo ampliaciones o que hacían las obras mal hechas o que dejaban las obras inconclusas. Imagínense que hubiésemos logrado así, muy poco. Afortunadamente ahora ya las empresas constructoras de México están entendiendo que son otros tiempos y hay más responsabilidad. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.